Ayer te vi muy activo tirando manotazas ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? Pues fíjate que el día de ayer, como tú lo mencionas, en el Congreso, estábamos muy inconformes por la manera de cómo está operando la bancada del PAN, el tema de que hay que quitarlas, más que nada el tema de las comisiones, que obviamente están haciendo un atropello al reglamento interno del Congreso. Y bueno, fue una manera de manifestarnos, tomar la tribuna, estuvimos arriba, como ustedes lo vieron, de una manera pacífica entre lo que cabe. Después se fueron, ahora sí que animando los ánimos, por obviamente los empujones y la falta de respeto de los compañeros diputados de Acción Nacional. Y bueno, finalmente nos también tenemos que responder, tenemos que tomar nuestra postura como la tomamos y defender lo que nos corresponde. ¿Qué te dijo el cachorro? Lo mirábamos que estaba... Pues la verdad te lo voy a hacer bien tristeo, ni escuchaba lo que gritaba el compañero diputado, o sea, veía que estaba un poquito alterado. Alterado, sí. Vimos que hubo manotazos, pero nunca hubo un acercamiento así que de frente de un servidor. Entonces, escuchaba que gritaba y gritaba y gritaba, pero no vimos... ¿Pero quién te aventaba ahí? ¿Quién te aventaba? ¿Quién era? Pues a un lado mío, si tú ves el video, yo estoy atrás de lo que es la presidenta de la mesa directiva, que es esta de ahí, Imelda. Entonces yo estoy muy... Yo estoy agarrado de la silla, de una manera manifestando, ¿no? Entonces llega uno de los diputados de Acción Nacional, donde él mete la mano atrás de la silla y se impulsa para empujar, ¿no? Entonces yo le digo, oye, espérate, ¿no? ¿Qué está pasando? De una u otra manera, este... Pues lo vuelve a hacer y pues es ahí donde se empiezan a calentar los ánimos y donde no íbamos a permitir obviamente que... Pues también que hubo una falta de respeto también a ser mejor sano. Ok, entonces... ¿Pero no se aventaron la madre o sí hubo mentadas? La verdad, la verdad. No, 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 la verdad, la verdad. No fue aventada de madre, solamente fue que respetara la posición, lo que estábamos haciendo. Tenemos el derecho también como legisladores manifestarnos, tomar la tribuna. Y bueno, esa fue mi manera de hacer mi pronunciamiento el día de ayer. Ok, y yo vi a Chilo, a mi Chilito, como le digo, pero aquí ya se pusieron celosos, Chilo. Vi a mi Chilito ahí, ya este, también, pues dándole unos cancurazos ahí a... ¿A quién le dabas? Mira, Cachorro iba con la intención de armar más pleito, ya estaba clausurada en la sesión. Ya estábamos nosotros, este, terminando nuestro acto de la posición del pleno y él iba con una intención de agresión física. Entonces lo que hice fue, oye, espérate, ya clausuraron el punto 20 para acá. ¿Y lo bajaste o qué? Sí, lo abrí y lo retiré del área. ¿Pero se ve como que te quería echar unos madrazos? Sí, claro, yo le desvié un golpe que tiró al aire, ahí se lo desvié. ¿Un derechazo? Sí, se lo desvié y ya estaba. Ya estaba ahí, ni modo de hacernos para atrás. ¿Y qué te dijo? ¿No te la rayó? No, 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 nada. Estaba gritando otras cosas. ¿Qué decía? No recuerdo bien, pero que es una cosa ilegal y que la ilegalidad de ellos la ponen sobre la mesa y nosotros nos defendemos, ¿no? Entonces, ¿él defendía al gobernador o a quién defendía? Pues seguramente. Claro. Es claro que defiende a él. Claro que defendía a su jefe inmediato. A su jefe inmediato. Entonces, ¿allí qué hiciste tú, Chilo? ¿No te trenzaste con ellos? ¿No hiciste un camaleonina, alguna cosa? Bueno, hicimos por no llegar a retirarlo ahí del área porque iba con toda la intención de... ¿Y quién más era de los broncosos ahí que traía así ya como los que les quería también hacer bronca? ¿Quién más? Un par de compañeros también de Acción Nacional que estaban empujando. ¿Quiénes serían? Carlos Fernández, Carlos Fernández Altomirano, el cachorro y Félix el Moyo. El Moyo. ¿Y el peso Minimosca, qué hizo? ¿Este es como aluche el boxeador ese que sale también? Ahí estuvimos, pues también defendiendo el punto, ¿no? Porque están claramente violando el reglamento interno, pasando por encima de la ley, están haciendo una ilegalidad ahí con el cambio de comisiones. En el artículo 39 del reglamento interno dice claramente que durante el primer mes del inicio de la legislatura se tomarán en cuenta y se formarán las comisiones y se van a permanecer las comisiones igual hasta el término de la legislatura. Sin embargo, estos, viendo la manera de proteger ahí al gobernador de algún desafuero, pues darle un blindaje, hicieron algunos movimientos para poder tomar las comisiones esas y tener mayoría en esas comisiones para blindar al gobernador. A ver, a ver, pero si ellos cambian de comisiones, ¿en qué lo blindan al gobernador? ¿Comoquiera tienen mayoría? Ellos están ahorita manejando el tema, no de la mayoría de Morena, sino que están viendo que ya hicieron un movimiento ahí, una modificación también. Mandaron a un diputado de Acción Nacional, lo mandaron a la fracción, a que se hiciera fracción, que se hiciera bancada el PRI, ya no son representación. Y de esa forma ellos van a tener un voto ponderado, uniéndose esas dos fuerzas, y ellos automáticamente dentro de las comisiones hacen modificaciones y todo y lo mandan al pleno para poder blindar al gobernador. Lo sacan. Entonces el interés de ellos es blindar al gobernador, ¿pero de qué? Es blindar al gobernador. ¿Pero de qué? Pues si tiene procesos abiertos. Pues el gobernador es un santo, ¿de qué lo van a blindar? Pues eso que lo dicten las leyes, no, las autoridades correspondientes que dicten si es santo o no es santo, y si es un santo pues no tienen entonces nada que esconder, no tienen nada que estar protegiendo. Están tratando de usar como herramientas electorales las comisiones para poder de esa manera apretar a las cuentas públicas de algunos municipios para poder defender ellos también a sus municipios. Yo creo que están actuando arbitraria y legalmente en todos los aspectos los diputados de Acción Nacional, incluyendo los del PRI. Ok, a ver Chilo, tú que conoces más de números, ¿qué tienen que ver las cuentas públicas con esta bronca ahora? ¿Qué papel juegan ahí? Mira, en febrero se recibieron todas las cuentas, y de febrero al 15 de diciembre es el periodo para aprobarse. En este caso hay varias... ¿Cuentas de qué años? Del 2020 todas. Del 2020 todas. ¿De las demás ya quedaron aprobadas de los años pasados? 2019 para atrás, ellos hicieron en la anterior legislatura unas aprobaciones a favor de Acción Nacional. Pues sí, pero por ejemplo, el caso tuyo donde fuiste síndico, ¿te aprobaron tus cuentas? No. ¿Desde dónde no? 18, 19 no están aprobadas. No están aprobadas, ¿por qué? Por supuestas irregularidades que son informales. Yo creo que aquí, como tú bien sabes, Chilo la hace, a veces es manejada de manera con tinte político. Sí, claro. Seguramente en esta legislatura que ellos están ahorita presidiendo el Congreso, van a favorecer a cuentas públicas de Acción Nacional. Y ir en contra de las de Morena. Por eso es una de las causas que ellos querían las comisiones y querían la Junta de Coordinación Política. Ok. Si ellos tienen la Junta de Coordinación Política y dos fracciones, vaya, dos bancadas, están con el PAN, o sea, PRI, PAN, ¿ellos pueden ya aprobar las cuentas públicas o no? ¿O les faltarían votos? No, les faltaría votos. ¿Es mayoría calificada? Mayoría calificada, sí. Ok. ¿Es que son las dos terceras partes? Así es. Ok. Entonces, ¿no la van a obtener? Definitivamente nunca, aunque sean dos bancadas, ¿sí van a obtener la mayoría calificada? No, pero como una medida positiva lo pueden hacer o llevarse otros votos, ¿no? De compañeros de Morena para favorecer el tema de aprobación de cuentas públicas. Ok. A ver, diputado. Fíjame. ¿Tú cómo ves la situación por la que está atravesando el gobernador? ¿Tú crees que se le pelea la cuarta transformación del gobernador? Pues mira, nosotros no somos quien para decirlo. Finalmente... ¿Pero tú eres abogado? No, yo creo que finalmente tiene que ver las instancias correspondientes que lo van a decidir. Ya hay un proceso que se está llevando a cabo y bueno, solamente tenemos que esperar las instancias correspondientes para que ellos juzguen realmente si van a ser culpables o no. Que sea culpable, pues que se actúe ante la ley y si no, pues bueno, veremos qué es lo que está sucediendo. En este caso, tú si fueras fiscal, ¿qué harías? Obviamente revisarlo, consensarlo y si es culpable, obviamente actúas sobre la ley. Ahora, ¿ese fiscal va a seguir? Porque lo nombraron, ¿ese fiscal que ustedes tienen ahí o estoy equivocado? ¿El fiscal Barrios? Pues va a seguir, también hicieron una ilegalidad en la 64, donde hicieron que él siguiera durante unos años más. Sin embargo, hay algunos temas legales donde no está todavía asentado. Eso hay que ver las rutas legales también para poder tomar eso. Pero, si ganara su candidato, que en este caso es Américo Villarreal, del partido Morena, tendríamos al mismo fiscal, Irving Barrios, ¿o no? Sí, legalmente sí. Según lo que tienen ellos hasta ahorita, sí. Y mientras esté el mismo fiscal diputado, pues va a estar blindado a cabeza de vaca, porque es el fiscal carnal de él o no es fiscal carnal de él. Eso ya las leyes lo dictarán y, bueno, pues vamos a esperar lo que suceda. También estos meses son muy importantes para lo que viene, para Tamaulipas 2022, que es un año importantísimo. Y, bueno, es donde vamos a esperar que las cosas se vayan resolviendo a favor o en contra de esta transformación en Tamaulipas. Bueno, de eso, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido en el Congreso del Estado estos últimos días? ¿Algo con lo que quiero cerrar así rapidito, así mucho rollo? Digo, pues esperemos decisiones que la Corte actúe con justicia. Urge para Tamaulipas el cambio de régimen político. Lógico. Y vamos a seguir trabajando, no se dejen engañar ahí por lo que están poniendo en las redes ahí los compañeros de Acción Nacional. Nosotros no estamos tomando la tribuna nada más por tomarla, estamos siempre a favor del pueblo, a favor de las leyes. Vamos a seguir trabajando a favor del pueblo. Así es, pues como lo comentan los compañeros, vamos a estar muy firmes obviamente con la Cuarta Transformación. Vamos a seguir peleando lo que realmente sea un bienestar para Tamaulipas. Y bueno, si es necesario, cada día de sesión nos vamos a poner bravos para seguir defendiendo a los tamaulipas.